Estamos acostumbrados a escuchar que los jóvenes son el futuro del mundo. Pero la verdad es que ellos ya son el presente, el aquí y el ahora de Dios. Pero hay que preguntarnos, ¿qué les suele suceder? Jesús sabía acoger a todos, pero últimamente nos estamos olvidando de eso. A veces solamente damos respuestas pre-confeccionadas o recetas ya preparadas. Hola Don Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Renatito? ¿Qué tal? Don Quique, quería hacer una pregunta. Es que se me había ocurrido el domingo, no sé si podría... ¡Epa! Tranquilo. El domingo la Santa Misa. Claro que sí. Otra consultita Don Quique. Claro, dime, dime. Quería saber si es que tuve un problema el otro día y no sé... ¡Tranquilo! Un Ave María. Y si puedes un Rosario, que te lo reconozco. Un Ave María. Excelente. Ya. Disculpe que lo moleste, pero una tercera cosita. Lo que pasa es que el otro día me peleé con mamá y entonces... ¡Epa! Tranquilo. Reconciliación Don Quique. Tranquilo. Me venís súper bien. Gracias. ¡Epa! Anda hermano, anda. El domingo nos vemos. ¿Ya? Gracias. Chavito. Cuídate. Nos olvidamos que primero debemos escuchar, dejarnos interpelar por las preguntas que los jóvenes nos plantean. Cuando dejamos de lado nuestra rigidez y nos dejamos interpelar por aquello que nos dicen los jóvenes. Cuando les damos oportunidades, los ayudamos a crecer y crecemos nosotros. En otras ocasiones, nos gusta hacer largas listas de los defectos de los jóvenes. Pero, ¿cuál es el resultado de esa actitud? Más y más distancia. Menos cercanía y menos ayuda mutua. ¡Hola, Don Quique! ¿Cómo estás, Don Quique? ¿Cómo estás, Don Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices de la salud? Tomar un poquito de aire todo ahí, pues, con un poco de otro. ¿Cómo estás? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Bien, bien. Oye, Don Quique, mire quién es ese joven que viene ahí. Mire, mire, mírame. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ese jovencito! ¡Mira las olas que son! ¿Seguro que se ha tirado la pera? ¿Qué estás, güey? Y ahora, ¿qué tal? ¡Ah, Don Quique! Fíjate, fíjate. Ahora dice que está jugando pelota. ¡Mira! Se cree, se cree Pablo Guerrero. ¡Todo quiere ser Pablo Guerrero! En nuestra época, el poeta de las olas. César Cuento. Y ahora cree que son jugolistas. ¡Uy, ese tajo de churra, güey! Ya se cansó. Ya se cansó. ¡Hola! ¡Graciosita, dice! ¡Graciosita! ¡Sos combinado! ¡Tanta cochinada que tomó! ¡14 años y ya están tomando estos morosos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Ay, mira! ¡Ese delito aparatito! ¡Todo el día paran con eso! ¡Todo el día paran con eso! ¿Dónde están los dos? ¡Seguro que están chateando con una muchachita! ¡Ese delito tic-tic-toc, tic-tac! ¡Tic-tic-toc, tic-tic-toc! En nuestra época, si querías estar con nadie, ibas, le pedías permiso a los papás, a la casa, a la casa. Ahora, le mandas un tic-tic-toc y ya crees que son enamorados. ¡Ay, Dios mío! Mira, ya se está lleno. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, ya es tarde! ¡Uy, mi pastilla! ¡Tengo que almorzar! ¡Ya se va, don Quique! ¡Sí, ya me tengo que ir! ¡No, no se vaya! ¡Mire, ¿sabe qué? Yo, la verdad, que he hecho una lista chiquita nomás sobre todos los problemas de esta juventud para que tengan cuidado con sus nietos. ¡Ya! ¡Uy, don Sanquino! ¡Listo, don Quiquito! ¡Nos vemos! ¡Cuídate, cuídate! ¡Esta juventud! No olvidemos que estamos llamados a encontrar aquella llama que siga ardiendo en el corazón de los jóvenes. Se trata de tener la capacidad de reconocer caminos donde otros solo ven murallas, de reconocer posibilidades donde otros solo ven peligros. Así es la mirada de Dios, capaz de alimentar y valorar las semillas de bien sembradas en los corazones de los jóvenes. El corazón de cada joven debe ser considerado tierra sagrada, tierra que posee semillas de vida divina, en la que debemos descalzarnos para acercarnos y reconocer a Dios. Aguanta, 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 falta el reto de la semana, el reto de la semana es que si te encuentras con algún joven y quizás haya algo que no te cuadra a ellos, tranquilo, escúchalo y reza por ellos. Y recuerda que no es un llamado a hacerlo mañana, ni pasado, ni cuando acabe la pandemia, sino aquí y ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!